Una de las tardes de 48 minutos, una de las tardes de 48 minutos, estamos en el Cíbono Radio Caracol, en su espacio de la hora del buzo, y tenemos un invitado muy especial, que es el técnico del cuadro heroico, José Manuel Rodríguez, el Willy Rodríguez. Profe, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido al Cíbono Radio Caracol. Buenas tardes, bien, gracias, muy amable, un saludo muy especial para usted, ¿estás bien? Yo, anteriormente, en el programa pasado, yo decía José Manuel Rodríguez, y José Manuel Rodríguez, Rodríguez Torice, fue aquí un martes, de hecho, el colegio INEM de Cartagena se llama José Manuel Rodríguez Torice, pero entonces yo estoy viendo, ¿usted por qué le dicen Willy, profe? Ese es un apodo, un remoquete que nació desde muy pequeño, cuando estaba en la ciudad de Cali, en el barrio de la Independencia, escuela número 26, más o menos como a los 9 años, ahí me colocaron Willy, por lo de Willy Rodríguez Torice. Ah, ok, perfecto, o sea, jugaba como Willy Rodríguez Torice. Profe, ¿cómo está el equipo, anímicamente, cómo está el equipo Real Cartagena en víspera del Partido Real Cartagena de Vallupar en la ciudad de Ayonata? Sí, pues, hemos trabajado en las diferentes sesiones de entrenamiento, mirando el partido que va a ser día domingo, 3 de la tarde, en la ciudad de Vallupar, de Vallupar, ir con la idea y la intención de sumar tres puntos, que nos permitan irnos a financiar de la tabla, del tablero general, la tabla de posiciones, para lograr una clasificación dentro de los ochos, privilegiada para llegar fuertes al paraculado final. Se enfrenta con un rival duro, vino el equipo de Vallupar a la ciudad de Cartagena, se llevó los tres puntos, y eso es lo que usted tiene que hacer. Digamos, descontarle esos tres puntos que se llevaron en la ciudad de Cartagena en el torneo pasado. Sí, lógicamente, indudablemente, hoy el grupo no está clasificado, pero somos séptimos en la tabla, la idea es hacer el mayor número de puntos posible. Vamos a alcanzar los lugares de privilegio para volver a Rigo, a la cercabeza del grupo, en los parangulares. Profe, ¿cuándo viaja el equipo? Tengo conocimiento que viaja por avión, ¿no? Sí, el equipo llega mañana, al mediodía, o sobre la tarde ya a 1.30, está llegando a votar, eso a las 2.30 de Vallupar, y se hace conexión con Vallupar sobre las 6 de la tarde. Profe, con el saludo cordial de Alirio Pérez, luego de la victoria del pasado día martes, ante el Barranquilla, ¿en qué hizo énfasis? Para comenzar a acomodar el grupo, lo que usted quiere, lo que quiere mostrar de este Real Cartagena. Buenas tardes, Alirio. Entro sin fortalecer lo bueno, que los muchachos hicieron el esfuerzo de la entrega, un muy buen primer tiempo, un segundo tiempo, donde por momentos lo sufrimos, después del 2-1, pero que al final se tuvo la jerarquía para mantener el resultado y conseguir los tres puntos. ¿Podría? Énfasis en atacar la debilidad, en las debilidades que presentamos en algunos pasajes del partido, y la debilidad es tener un equilibrio con el equipo que nos permita hacer salido en defensa y complementar el ataque. ¿Se podrían dar cambios respecto al juego del martes para este partido en Vallupar? Sí, por ahí puede aparecer un par de variantes que aún no están por definir, que aún no están definidas, y el resto sería la base que empezó frente a Barantina. ¿Cuál es el modelo que utiliza José Manuel Rodríguez para sus equipos? Bueno, el modelo es jugar cuatro en el fondo, el arquero, dos volantes internos, dos delanteros que vayan por banda, un número diez y un atacante cero. A partir de ahí, se modificará de acuerdo a lo que haya que hacer frente al rival, a lo que la situación requiera para afrontar la competencia. En ese modelo inicial, ¿los jugadores están en el equipo? Sí, claro, aparte de los jugadores profesionales, pero los jugadores están. Profe, viajan mañana vía aérea, pero la pregunta sería, ¿cómo está el equipo? ¿no hay ningún lesionado, ningún golpeado, ¿todos los jugadores están altos para jugar? Ah, ya, ya. Desde el orden médico, hay tres jugadores que están haciendo un trabajo diferenciado, uno es Jason Perea, el otro es Víctor Córdoba, que ya salió del departamento médico, pero igual hace un trabajo diferenciado en la parte física y en la parte técnica, y, bueno, Carascal que tenía una pequeña molestia, ya está trabajando normal con el grupo, entonces serían dos, el resto del grupo está apto para competir. ¿Habría posibilidad, antes de que se cierre el ingreso de jugadores, que llegue un nuevo jugador al equipo con la presencia suya? Sí, claro que hay posibilidad, la idea es fortalecer al máximo las diferentes posiciones, de acuerdo a lo que estamos viendo, la valoración que estoy haciendo, porque usted sabe que la segunda vuelta está recta final, que es cuando ya se juegan las semifinales y el parágrafo final, para cosas como todo, todo el mundo 10 puntos, y cosas pueden pasar, entonces en realidad es tener el grupo que los jugadores son correctos. Bueno, profe, les deseamos mucha bendición, ejército, nos vemos en Valle de Upar, y posteriormente sé que el equipo se queda en Valle de Upar y viaja directamente a Medellín, más exactamente a Río Negro, para concentrarse en el partido de Copa, un partido que es importante, porque se enfrentan al mejor equipo de América, ¿no? Indudablemente que sí. Primero vamos a llevar a Vicar y a través de Sofán, pensaremos en Nacional. Gracias por la invitación. Bendiciones, profesor. Willy Rodríguez.